Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada No sabe la ilusión de hablar con la mirada No sabe como sabe aquel que ama Por donde va la noche a la mañana Quien no sabe de amor lleva en el rostro Una mirada turbia e infeliz Quien no sabe de amor que aprenda un poco Para que no se muera sin vivir No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo Quien no sabe de amor camina solo Sin rumbo, sin razón, sin compañía Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe el día Quien no sabe de amor no sabe el día Tiene el pecho vacío, sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío, sin pasión ni recuerdo ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada Olvida bellos momentos, no entiende al viento cuando habla ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada Sus noches no tienen sueños y frente a lo bueno calla No sabe nada ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada No deje que pase el tiempo, todo lo bueno se acaba ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada El que no sabe de amor es Camina porque lo llama Ven, ven, ven ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada 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 ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada